¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este fabuloso juego que es el Conan Exiles. Y aquí estamos con Top Funny Moments. ¡Saluda! ¡Muy buenas! Bueno, y estamos entrando en una de las cuevas grandes. Vamos a inspeccionar a ver qué hay dentro. De momento creo que me voy a envenenar con la corrupción, algo que yo estaba evitando, pero hay que enfrentarse a los miedos. No hay que tener miedo, hay que ser valiente. Ah, esto que está aquí, ¿qué será? ¿Las distantes? ¡Ey, un coco! Vamos a darle. ¡Uy! ¡Lagazo! La corrupción tampoco te preocupes mucho porque no aumenta muy rápidamente. Ok. Mira si, azufre, ¿para qué servirá esto? Tú sabes que yo había pillado carbón, ¿verdad? Pues el carbón sirve para hacer estas antorchas. ¡Ah, qué bueno! Solo. Por ahora he descubierto que sirve solo para eso. Por ahora. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hay muchos cocodrillos! ¡Muchos! 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 De seguro me lazco la de metal. ¡Uy! ¡Me baja! ¡Mueve! ¡Canallo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Uy! ¿Cómo más de vida? ¡Eh! ¡Bien! Por la mitad. Jejeje! Vale. ¿Eso es bien o es malo? Mira, adelante hay fuego. ¡Qué hombre adelante! ¡Hay otro! Venga, venga. Espera, espera. Debe haberlo. Uy, no lo veo. Me ha pegado un lagazo. ¡Está consigo! Espera. Me ha pegado un lagazo. Y ahora te hace ¡zas! Y se te lleva al fondo del agua. Es que me ha pegado un lagazo increíble. Espera. Eh... Vamos a ir avanzando porque la corrupción... Espera, espera, espera. Que viene el foco. León, lo estoy dando con una lanza que tengo. La vida la tengo mala. Mira, millas por eso, ¿no? Yo ahora la acabo de regenerar, pero... me estoy dando millas porque si no, contra la corrupción y los jugadores tenemos tanto de... de la muerte. Pero la vida la tengo muy baja. Muy baja. Come... Oh, otro cocodrilo. ¡La tienes muy baja! ¡Uy! ¡Qué cuidado! Vamos a darle, ven. Creo que puedo. ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Oh! ¡Me han matado! ¡No! ¡No! A mí me mataron ya. ¿A ti también? Sí. Vamos a tener que bajar aquí otra vez, lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero son solo dos cocodrilos. Vamos a buscar las espadas que tenemos al frente. Ya estoy acostumbrado a morir en esta zona. Pero yo no me pensaba que los cocodrilos quitasen tanta vida. Es que por lo menos ya venía herido. Yo venía con la mitad de la vida... Quizás la corrupción también ayude, ¿eh? Y ahora yo, porque estoy en calla de aquí en la cama. Sí, yo también. Mientras aparece... Vámonos así, a la valiente. ¿Vamos así, tal cual? Sí, porque al frente están las espadas. Venga. No. Otra cosa que descubrí es que donde tenemos la pequeña base, no salen tantas hienas allí. Uy, tengo mucho lagazo, ¿eh? Mucho, mucho. Está parado el juego. Vale, pues ahí donde estoy haciendo la minibase, pues no hay hienas. Por cierto, gente, ahí en esa roca que está pegada a la base, o la base pegada a la roca, pues vamos a hacer un mega castillo. El castillazo. Mola, mola. Vamos a ver qué tal va a quedar. Pero también es verdad que el que estamos haciendo, que ya está hecho, vamos... Bueno, estamos haciendo todavía. Todavía no está terminado. Está muy guapo. Está quedando bien. Y voy a hacer algunas modificaciones y ya luego lo paro de él. Cuidado que delante tienes un pajarraco y eso sí puede ser fastidioso. ¿Sabes qué es muy bueno de la idea esta que comentas? Que si conseguimos llegar arriba, nos servirá para ver todo el... O sea, yo qué sé, a la redonda de todo el mapa, ¿sabes? He hecho la modificación que había comentado para el ciclo de anoche, pero todavía parece que no se activa la noche. No sé cuánto tiempo toma. Vale, yo me cogí solo la espada. Vámonos así, porque así no perdemos mucho tiempo y regenera los otros cocodrilos. Vale, bajamos, cogemos todos los objetos y salimos cagando leches, ¿eh? Sí, cuidado si viene alguna llena. Sí, porque aquí habría que venir tres y quizás mejor equipado. Me está dando mucho lag. A mí sí, me acaba de hacer un lagazo a mí ahora. Pero mucho, me parezco una roca. ¿Dónde estoy? Has aparecido chocado delante de una roca. Bueno, que ya nos proteja. Vale, bajamos, cogemos todo el desto y cagando leches, ¿eh? ¿Has rezado a tus dioses? Sí, sí, sí. Uy, aquí hay uno, aquí hay uno, ven. Ven, ven, ven. No, no, pero tira, 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 no, no. ¿Tú dices? Coge cadáver y... Sí, 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 sí. Cadáver y... Aquí hay dos. Se está comiendo el mío. Se siguen. Otro de echar la construcción. Corre. ¡Hola! ¿Puedes correr? Si me han matado en dos toques. ¿Te han matado? ¿En dos toques? Espera, espera, espera. Trata de venir, que yo te voy a buscar. No, no, tú saltas, tú saltas. Sí, sí, yo te voy a buscar en la base. Ya yo estoy vivo. Regreso a la base. Me he visto. ¿Has cogido tus objetos o no? Los míos, sí. Por eso te digo, yo te espero en la base pequeña. Me he visto porque la ropa te ayuda mucho con la vida. Vale. Y te voy a dar armas. Tienes armas. Bueno, tienes armas también. Yo he ido al Cadáver. Le he clicado y justo estaba buscando mi mouse para apretar el take all y pam pam. Dos mordiscos del cocodilo y me ha matado. Bueno, tienes que ver mi vídeo. Llámame cobarde, pero los bichos fueron a por ti. Bueno, ya está bien. Por lo menos uno ha recuperado. Yo lo que hice fue recuperar todo pensando si te matan puedo correr. Sí, sí, sí. Exacto. Y lo vas a ver en el vídeo, espera. Estoy acostumbrado a hacer el focus, el foco de los enemigos. Ajá. Déjame ver. Ajá. Déjame ver. Pues... El juego está bastante chulo. De verdad que me gusta mucho. Está encantando a mí. Tiene bastante potencial. A ver. Vale, yo te voy... Ya estoy contigo. espera vale, coge ahí la espada y déjame ahora a mí de tanque vale, y ponte la espada de metal ¿no? para matar a esos bichos este, ¿qué te iba a decir? nos hizo falta traer un escudo que ayuda mucho pero bueno, no importa déjame a mí delante voy a tratar yo de matarles, y tú si quieres corre yo hago el focus, tú corre busca tus cosas y te regresas porque yo podré matar dos, el tercero no creo hombre, con la espada de metal, tío no creo tampoco hace magia, no es una varita mágica tiene golpe más golpea más, por lo que he visto, pero no mucho más vale, ¿dónde están los golpes? aquí hay uno es que hay vale ya, uno está listo el segundo que te sigue madre mía, no lo veo sangre en el agua no, 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 me va a matar me va a matar ¿cogiste? ¿te va a matar? ¿cogiste tus cosas? ahí, al lado de la izquierda no, más al fondo ¿pero las cogiste? no, no, no ¿te mató? es que hay muchos ¿te mató? no, estoy vivo espera, dale, dale que viene el coco por mí, creo vale, vale, vale perfecto sí, viene por mí viene por mí vale no, este no es no, este joder, qué rabia viene por mí vienen dos vienen dos a por mí tú tranquilo oh horror horror, horror ayuda, gente recen por mí recen por mí por favor vale ¿quieres saberlo, liada parda? sal, sal, sal liada parda liada parda guau, tío la he liado muchísimo ¿por qué? la he liado muchísimo ¿qué ha pasado? a ver cómo he trozo espera, aquí salgo, ¿eh? estoy ganando la otra opción y madre mía mi cadáver uy, me mató me mató otro coco eh, he subido un dos un montón vete, 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 vete corre, corre, corre vale ¿te explico lo que me ha pasado? agárrate, ¿eh? mi tío el segundo ha muerto encima del primero por lo que no podía coger los objetos del segundo porque el primero al clicarlo no tenía objetos claro pero digo, vale pues hacemos una cosa cojo y trituro el primer cadáver para que me quede el segundo y pueda coger ya te entiendí pues al triturar he triturado los dos adiós a todos los objetos bueno, no pasa nada todo eso es material que se consigue nos recordaremos de eso cuando seamos a nivel 40 y dirás esa porquería que tenía pero bueno los míos si regresan los míos si tienen cosas buenas yo voy para allá yo te acompaño estoy aquí en la segunda base a ver, tampoco tampoco es que tuviese cosas extremadamente buenas porque lo he ido dejando en la base pero la ropa si es lo que me da un poquito de cosa bueno, pero tenemos suficiente cuero cuero sería interesante buscar mucho y eso matando todas las hienas le sacamos la carne y los cueros y eso por un lado y luego la espada es lo que más cuesta en el sentido de los metales pero esa tenemos metal ahora para hacer otra hacemos otra y nos vamos a buscar las piedras azules ¿te parece? sí por cierto, otra cosa ¿qué te iba a decir ahora? ay, ahora se me ha ido santo al cielo bueno, pues no sería importante ah sí, esto otra cosa ¿te ha subido mucho la corrupción? no, no tengo corrupción vale, yo tengo un cuarto o sea que yo voy a voy a vigilar de no entrar ya en las cuevas espera, ¿cómo sabes que tienes corrupción? hostia, porque tengo un cuarto de barra que está lila ah, entonces sí tengo ah, ya decía yo es que no me decía nada de corrupción dame un momentito a ver vale que mi prima todavía no ha salido vale pues yo me voy a quedar eh, fuera o sea te acompaño la corrupción no tío pero a ver que no aguanta nada sí, sí, no, no tranquilo no hay cocodrilos ahí pero de todas maneras vamos venga, compañero cuídame que no me venga ningún te vesiste ¿tienes todo lo demás? sí ah, verdad que no tienes nada yo es que todo lo demás no tienes nada qué rabia tío no importa ahora buscamos para vestirte bien y nos vamos a por las piedras sí, mi cuerpo está aquí no me quiero corrupcionar más tío si es que mi cuerpo está aquí ya al final me van a contratar en el gobierno, ¿sabes? espera un momentito que tengo ganas tengo ganas de hacer una locura voy a coger al azufre por si acaso algo lo necesitamos es con cuidado tío no te maten otra vez no, no, no aquí no hay coco están abajo estoy muy corrupto bueno, voy a explicar para quitar la corrupción según he estado leyendo se necesita una esclava bailarina y conseguí las muy difícil muy difícil pero bueno vamos a intentarlo para eso estamos lo bueno de este juego es que las cosas son difíciles si no fuera malo yo estoy listo déjame darte una espada toma cógete tengo una espada tú tienes una espada es verdad vamos a darle a las hienas vamos a buscar pieles para hacer la ropa ¿te parece? vale si, podía hacer la ropa cutre pero lo que pasa es que voy en pelotas o sea un mordisco de una hiena no, tú dejas que me den a mi pero de todas maneras no veo ninguna bueno gente esta ha sido una incursión a la cueva grande Top Funny Moments conmigo hay que un coco ¿dónde estás metido? me fui a la playa a la orilla ya te veo ya te veo este y nos hemos metido nosotros dos esperando a Tito a Tito Nacho que está por meterse al juego pero mientras tanto pues nosotros hemos hecho una locura y y ya habéis visto que Top Funny Moments ha perdido su ropa su espada su calzado e incluso casi 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 los gallumbos y su dignidad lo malo es cuando se me para el juego se me para se me para se me van a matar se me paró se me paró se me paró se me paró es que aparte de que ellos me paralizan uy esta corrupción es muy mala vale ya creo que ya tenemos suficientes menos mal que estabas tú me iban a matar estoy a mitad de vida ahora si yo tengo nada tengo nada 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 vamos a la base si vámonos y vamos a ir haciendo las cosas de agua la comida todo todo uy cuidado gírate gírate hacia donde hacia atrás uy como osa pegarle a mi amigo vale bueno pues mira que hacía hacía tiempo que no no moría y esta vez ha sido por por soy yo que soy el imán no hombre no que si será que tú eres más valiente que yo este esa barrita lina que tengo arriba es la corrupción y me está afectando mucho así que nada yo por ahora voy a dejar el gameplay hasta aquí hemos hecho una pequeña incursión y luego cuando tenga algo más interesante pues lo pondremos si volvemos en un clic no si hombre estás loco yo voy a entrar no venías aquí para no entrar espera 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 que estamos picando sideritas estoy sin resistencia bueno señores estamos picando sideritas yo estoy picando sideritas en otro lado porque creo que a mí sí es recto ¿no? estamos al lado yo estoy picando sideritas pues estoy picando sideritas estamos con Tito Nacho y con Top Party Moment yo estoy picando sideritas en el valle en el valle de la muerte vale ¿habéis picado la del fondo? a pesar que estáis picando esa de allí vamos a volver con dos mil sideritas ¿no? aquí también hay ¿no habéis visto esta? no ¿dónde estás? ¡hey! ¡hey! ¡corre! ¡corre! ¡eh! 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 ¿dónde estáis? pero que tío la siderita ¿qué estáis haciendo? hemos cogido la siderita que hay aquí hemos cogido siderita pero que hay un montón más por aquí pero no te pongas nervioso es que me puse a seguir a un tío que venía con una pero si se va si se va a dejarlo tío no os metáis en ya pero es que yo tengo muy mal humor entonces como vi que venía pues dije te tiro te tiro mi siderita que tengo un montón he dejado 100 ahí vale chicos vamos a darle un vistacillo al poblado este espera que hay más siderita ¿has cogido mi siderita Alec? tenemos que regresar espera que aquí hay más siderita estoy a tope creo que la palabra más repetida la palabra más repetida de este episodio va a ser siderita si como en el anterior fue aquí este yo no puedo más señores es que frenémonos un poco ¿no? tenemos que regresar yo prefiero regresar con toda esta siderita la dejamos haciendo y regresamos no querías 20.000 sideritas mira vamos a hacer una historia y aquí el refrán de la varita rompe el saco escucharme vamos a regresar dejamos la siderita haciéndose y vamos a buscar la bailarina eh bajamos por aquí nueva ruta encontrada quizás por aquí es fácil no 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 me habéis escuchado frena Tito 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 cálmate cálmate un poco yo quiero escuchar los tambores me has dicho que habían tambores no los escucho quiero escuchar los tambores vale porque os estáis emocionando vamos a llegar al final del mapa y aquí todos vamos detrás de Tito Nacho él va corriendo y todos de puto culo detrás de él es que yo quiero escuchar los tambores oye perdona pero hay que regresar a la base si pero yo quiero escuchar los tambores es que me has dicho que querías entrar y como me ha dado miedo digo mejor no le acerque los tambores que este se hipnotiza y se me mete dentro no no es mala idea entrar eso te lo confirmo pero déjame escucharlos es que quiero escucharlos vale vale pues vamos a acercarnos en la cueva con Alec me ha pasado lo mismo la curiosidad me ha podido y aquí me está pudiendo pero estamos cargados son los malos vamos juntitos no? no escucho nada de momento yo de momento no oigo nada yo tampoco si mira escuchas? son trompitos si si hay fiesta hay fiesta dice esa es la música mira la calavera enorme que hay ahí si 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 escucháis? espera me voy a tomar un selfie hola tío me voy a tomar un selfie hay unos cuantos ahí te ayudo hay unos cuantos obreros hay bueno obreros obreros yo también luchadores chicos tengo la llamada ¿porque no nos vamos? si yo tengo me están entrando ganas de entrar es como no 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 la pelicula de Indiana Jones sabes el ritual ese de mira yo propongo vamos a regresar y venimos a buscar a la chica bailarina que estaba en el otro poblado vamos ¿qué habéis dejado? ¿es por aquí la vuelta? si si es que estamos cargados y perdernos esta siderita me da dolor ya ya perderíamos muchísimo trabajo tenemos mira yo tengo 250 sideritas yo 130 y algo también 160 y algo ahí hacemos espadas yo no tengo espadas yo perdí el pico el pico nuevo sobre todo el pico nuevo todo eso ¿os habéis hecho un pico de hierro? no es lo que queremos hacer con la siderita y la hacha de hierro si yo me hice uno y lo perdí no mentira yo no hice pico hice una pica una pica y la perdí ahora os voy a armar ah una pica una lanza si 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 no no es lanza la lanza tú la lanzas ¿no? una pica una pica de picar ¿no? si si cuidado y puedo hacer la espalda y el pecho de metal vale 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 es por ahí ¿no? hemos de bajar no sé que tirar ya tío no no tienes nada si vamos bien o sea comer y beber comer y beber o sea ¿es fijado en una cosa de este juego tíos? ¿qué? cuando pisas la arena se deforma tío ¿deforma la arena? ¿dónde vais? mira se deforma la arena yo no lo veo sí vámonos luego vuelve a su posición pero se deforma vale la arena eh no la tierra vámonos aquí hay un pajarraco seguimos vamos por donde entramos mi esclavo ya estará listo cuando lleguemos vamos por donde entramos toma hombre vamos por la cascada y así ve José la zona paradisíaca romántica ¿qué? ok ¿hay una cascada? sí joder este episodio va a ser el episodio de las exploraciones ahí hay dos tíos mira ¿dónde? aquí arriba ¿verdad? pues yo soy partidario buscar a la chica y ponerla a bailar si hombre así nos quitamos pero esto en el próximo episodio también puede ser tarde ¿verdad? sí ¿dónde está la cascada? ayudarme con las arañitas estas uy aquí morí yo varias veces en mi último vídeo aparezco aquí muerto hostia está bugueado está lleno de araña no anda atacándose inservible hola que guapa la cascada esta sí aquí podemos hacer una base ¿eh? hay un poblado también un templo sí no un poblado un templito ¿un templito? no pero quizá atrás haya un poblado ¿ah que es bonito esta zona? ¿sabes qué? es muy bonita esta zona Tito ¿qué? ¿qué? anoche anoche me metí un ratito ¿te recuerdas que tú te metiste? yo me había me acababa de salir hice un gameplay se hizo de noche aquí morí y se veía las torres esas iluminadas por fuego hostias super guapo super guapo chicos venid un momento ¿dónde estás? quiero enseñar una cosa es que quiero enseñar una cosa ¿has ido al templo? ¿dónde estás? no, no me vino a cosa ¿me estáis viendo? ¿te vas a tirar? sí ¡A suelar! ¡no, no! ¡te tiré! ¡te tiré! ¡no! es ninguna, ¿eh? yo quería investigar el templito ¡eh! ¿habrá algo? ¡eh! 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? correr, saltar que no haya salto que salte ya tengo que saltar ¡ah! ¡ah! ¡jajaja! ¡uuf! ¡ha molado mucho, eh! ¡espera, espera! este bicho me bajó mucho la vida ¿no? un poquito un cuartito un problema un problema no puedo caminar ayuda ¿en serio? ¿por qué? ¿también las piernas? no, no, las piedras ¿sabéis que había un templito pequeño? ¿no? sí ¿había un templito pequeño ahí al lado? sí ¿por qué no? oye, esta zona es muy bonita, ¿eh, tíos? eh si te acercas ah, el que está ahí delante sí, sí, sí si te acercas al templo si te acercas al templo salen cinco luchadores que vienen todos a la vez a pegar puñetazos ah, por eso has dicho corre, corre, ¿no? sí, sí se han girado todos había unos rezando digo, hola, hay un tío rezando y me he acercado y... y de repente habían cinco, cuatro más y yo, tío ¿y ese templo? Dios, ese templo mola mucho, ¿eh? es el templo de los templos pues el padre de los templos, tío hulo, tío como que cual, o sea ¿detrás? hulo, se están pegando una tortuga y un perro de cuernos ¿los veis ahí luchando? yo iría para la base, ¿eh? lucha de titanes, tío vámonos, vámonos espera, que me como una... hulo, que está lleno de bichos, tío esto es muy peligroso, ¿eh? no tendríamos que haber... no tendríamos que haber saltado, ¿eh? chicos, chicos, chicos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí, aquí no, no, no digo, digo Tito vale, vamos, vamos seguimos avanzando, ¿no? tirémonos por ahí por aquí, por aquí por aquí, ¿no? espera, lag, 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 lag espera, Tito, espera, Tito lag lag, no veo, no veo ah, ya veo pero ¿cómo es que tienes tanto lag hoy? ¿qué pasa? no tengo idea, amigo, de verdad hoy a mí me va bastante bien no sé menos mal que lo edito Tito, Tito, por abajo Tito, ¿dónde vas? por abajo es que abajo hay más bichos los estoy viendo bueno, ya, pero es que hay que bajar no hay que subir sí, pero somos tres no tengas miedo, Tito yo te defiendo vale, por aquí ya hay pocos bichos por aquí pasa noche muchas veces me ha encantado lo de la cascada, tío jaja me paralizaron me paralizaron Dios, voy a morir no, no puedo más subir no, no puedo joder, encima tengo lag joder, araña no, ¿qué dices? ufff morí cayendo ¿morí cayendo? tira mi cadáver ah, acabo de oír tu cadáver acabo de oír tu cadáver sí, ¿puedes coger la ciderita? no, te esperamos aquí ven te esperamos jaja, qué fácil es decirlo a ver, espera, espera un momento, calma, calma cojo la ciderita ¿vale? por si acaso, ¿no? hostia, Tito, me tenés que ayudar con la ciderita cojo los filetes mágicos ¿vale? o buscarme en la orilla buscarme en la orilla mejor no, Alec te cojo los objetos que tenías más importantes te dejo la pica o sea, te cojo la la cuchilla de yo te dejo la carne putrefacta te dejo la piedra la madera te cojo el icor el icor es lo de menos eso no interesa ¿y qué más te cojo? ¿te cojo la falda? ¿el chal ligero? si, lo importante es la ciderita y las cosas de cuero pues, Tito ¿puedes ayudarme con la ciderita? si si no voy yo con que me bujees la orilla no, no, no no, porque ya está ya te he cogido de los objetos te he cogido los más importantes lo demás es caca a ver, qué raro vale sin que me malinterpretes Tito ¿dónde estás, Tito? ah, vale es que no me puedo mover ¿sabes? y me venía la... 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 vale, si me coges si me llevas esa ciderita es suficiente ¿cómo? ¿ves que he dejado en el suelo una ciderita? estoy al 100% si me llevas esa ciderita ¿qué? ¿300 cideritas? sí... yo llevo 200 más, eh vale pues ya está ya me puedo mover vale ¿te puedes mover? eh, sí ¿y has dejado... ¿has dejado algo en el cuerpo o no? eh... bueno, he dejado cosas que no tienen valor míralo si quieres cogele cuatro cosas más si quieres Alec, no hace falta que vengas te llevamos las cosas joder ok no tienen valor todavía no se me carga la base la espada, el chal no, la espada que... no, no, esa es de piedra la espada de piedra eso no es de valor, tío sí, hombre no, tío ¿qué dices? el pico la cosa de cuero hombre, para que no se lo haga eh, eh, tío pero déjeme, tío ¿un pico? ha venido de repente no lo he visto ya lo verás en el vídeo ¿un pico de piedra y una espada de piedra? ¿en serio? eh... ¿venir? sí, sí, voy amorcito ¿qué más pillo? no sé las ramas, quizás vení venga, tío, va vamos, va por lo menos la ciderita hay que salvarla lo demás da igual voy, voy joder, lo siento pero es que no los vi y después me atacó el lag y... eso es raro, tío porque que tengas unos ataques de laco y así además debe ser del juego porque el Skype te funciona bien o sea, no se te oye entrecortado sí, sí, sí ay, no, no espera, que te la había creado yo que te he traído la tuya ¿dónde estás? ¿espada de metal? ah, no una de piedra ah, estoy estoy haciendo una de metal y voy a hacer ahora las cosas de metal que pueda para nosotros este, bueno ahora, cuando se haga te he traído un chal ah, sí si lo quieres pero sabes que voy a usar el de... vale tengo uno de cuero puesto por cierto pero voy a usar el de metal si no te importa y un pico también bueno todo lo que te he cogido te lo dejo aquí al lado del fuego bueno gente nada yo lo dejo hasta aquí espero que os haya gustado darle like si os gusta comentarlo es importante compartirlo es más importante nos vemos nos vemos con Tito Nacho con Top Funny Moments y nuestros esclavos venir al server que es gratis ya lo he dicho nos vamos a pasar muy bien pero es importantísimo que lo vamos a pasar bien y de buen rollo como siempre hasta la próxima chao 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 chao